Nos ubicamos acá en Avenida Providencia, entre Guardia Vieja y Pedro de Valdivia. Vamos a pasar a revisar inmediatamente lo que es este local de comida rápida, este McDonald's que durante la tarde del día de ayer fue agredido. Este local ha afectado en sus dependencias por manifestantes encapuchados que lisa y llanamente entraron a robar, a sustraer y a destruir lo que pillaron al interior de este local. Si podemos pasar a ver un poco desde acá, desde afuera. No, 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 no pueden... Ah, miren, justamente acá nos avisan de que no... Están los vidrios que se pueden caer acá, pero solamente para mostrar de acá, de este punto, cómo quedó el interior de este local totalmente saqueado, destruido, robaron lo que encontraron, lo que pudieron y finalmente empezaron a destruir no solo este punto, sino también varios locales de acá, del sector de Providencia. Vamos a hablar acá justamente con uno de los vecinos del lugar que vio y que fue testigo en primera persona de cómo ocurrieron estos hechos. Si nos puede comentar acá, estamos con Don Juan, cuéntenos cómo ocurrió esta destrucción de este local, a qué hora fue, eran bastantes sujetos. Esto fue tipo... Acá empezó todo como a las cinco y media, seis de la tarde y aquí como a las más o menos a las seis y media, siete, llegó una turba, reventó el McDonald's, ¿ya? Reventó el McDonald's y ingresaron mucha gente, empezaron a sacar las hamburguesas, las tiraron acá afuera, después de ahí empezaron obviamente a romper en la esquina, que eran disturbios totalmente paralelos, porque fueron los disturbios, fueron en el mismo minuto y en la misma hora y fueron muy sincronizados, se concrinizaron para hacer esto, o sea, se pusieron de acuerdo Pedro Valdivia con Guardia Vieja, ¿ya? Porque llegaron acá a Guardia Vieja también, ¿ya? Y fue allá también en Pedro Valdivia, que ustedes ven cómo quedó la FP Pro Vida, ¿ya? La FP Pro Vida, tienen acá los locales acá que trataron de sacar como el Mamut, ¿ya? El Quica, que está acá, y todos estos locales comerciales. Entonces, de verdad... Acá el diseñamiento entraron a robar, algunos sugieren, ¿no? Bueno, en este momento acá, el tema es que aquí estoy de acuerdo que la gente se... Está molesta, la gente tiene mucha rabia, pero en este momento no para esto. ¿Nos corremos? No para esto, o sea... O sea, en este momento la protesta es acá afuera, no dentro de los locales. Aquí hay gente que perdió trabajo. Aquí hay 15 personas promedio, 15, 20 personas que quedaron sin trabajo. Pro Vida, no sé, otro resto más. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Dejar a la gente sin trabajo. Esa es la idea. Porque hoy día, en este momento, el daño que están haciendo no se dan cuenta. Don Juan, usted nos comentaba antes de que saliéramos en vivo, con respecto a una situación bastante curiosa que pasó después, cuando ustedes estaban limpiando, que incluso hubo personas extranjeras que lo ayudaron, que lo ayudaron a limpiar. Cuéntenos un poco más cómo fue esa situación. No, acá los desdrives de venezolanos que se colocan acá, obviamente ellos nos cooperaron, ayudaron obviamente a limpiar el sector y también, bueno, a repeler toda esta embarrada que está quedando hoy día, ¿cierto? Y bueno, yo como ciudadano de este país ya puedo decir que por favor el gobierno ya que se manifieste y que hagan algo, porque esto ya está pasando ya a todo el puro. Estamos amenazados, obviamente, que vuelven a la noche. Entonces, nosotros nos vamos a armar, nos vamos a armar justamente para que esto no suceda. Anoche hubo al frente, empezaron a romper. Había gente, la manifestación como a las cinco y media era normal, era normal. Ya, a las seis y media en un segundo ya esto ya reventó. El panorámico y todos los alrededores de acá, saqueó a la grande. Esa es la verdad, rompieron, saquearon. Y para mí eso no es una protesta, eso es robo. Es robo y daño a la propiedad privada. Muchas gracias, don Juan, por su tiempo, por estar con nosotros ahora durante la mañana. No sé si podemos pasar... Sí, sí, lo escucho. Es que lo que llama la atención de lo que dice, lo que te decía don Juan, es precisamente lo que no queremos que se haga. Es que los ciudadanos, como él decía, no nos queda otro que empezarnos a armar. O sea, esto no puede transformarse en el lejano oeste donde los ciudadanos, para sentirse tranquilos por las manifestaciones, no por las manifestaciones, por estos descolgados, delincuentes de las manifestaciones que terminan saqueando y quemando y destruyendo absolutamente todo, los dueños de esos locales, los dueños de esos departamentos, terminan armándose. O sea, acá podemos terminar en una situación demasiado crítica. Sí, sí, lo acaba de decir don Juan. Él vive acá, en un edificio que está muy al costado de acá, de este McDonald's, donde nos encontramos nosotros, y él fue testigo de toda esta situación y nos comentaba fuera de cámara de que no durmió prácticamente toda la noche porque los disturbios terminaron a eso de las 3 de la mañana. Siguió gente protestando, se calmó en algún momento durante la noche, pero después volvieron las turbas o los grupos, porque él decía que eran grupos prácticamente organizados que se preparaban para llegar a distintos puntos y a locales comerciales para empezar a destruir. Entonces, él está asustado, igual que su vecino, igual que su familia, y él nos comentó que van a empezar a armarse, y es una situación que igual puede generar mucho miedo para la comunidad. Pueden haber personas heridas con respecto a este hecho. Las acciones son lo mejor que realizan estos grupos de vándalos o de encapuchados. Finalmente pueden provocar que las reacciones de los mismos vecinos que se ven intimidados por esta situación puedan terminar provocando algún daño mayor. En este caso, una persona se arme y puedan resultar personas heridas. Ignacio, sé que hoy día hay una importante reunión de todos los alcaldes. Tengo entendido que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, ya dejó de... Estaba dirigiendo el tránsito en Providencia. Dejó de dirigir el tránsito y se va a la reunión puntualmente. Tú nos informas desde allá qué es lo que está sucediendo entonces con esta importante reunión de alcalde. Muchísimas gracias por contarnos qué es lo que está sucediendo en Providencia. Gracias, Ignacio. Buenos días.